¿Qué es el tema del agua? Es por eso que en mi administración buscaré gestionar con el licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, pedirle su apoyo de manera directa y con la Conagua para que podamos dar solución a este problema que la verdad nos afecta y nos afecta mucho porque no podemos hacer las actividades diarias por este vital líquido. Tiene ya muchos años este problema. Es la verdad lamentable que haya familia que tenga que almacenar agua en botellas, en cubetas, de la lluvia incluso, porque no contamos con este vital líquido. Yo garantizo en mi administración que le daré solución y que es mi principal proyecto. ¿Qué es el tema del agua? ¿Qué es el tema del agua? Bueno, un problema grande que tenemos en Cozautlán es el problema de la arroya del café y otras plagas que han afectado a la gran mayoría de las fincas de los cafeticultores en este municipio. Prácticamente el 90% de los habitantes de Cozautlán vive del café y eso es sin duda un problema muy grave. En mi próxima administración estoy rodeada de ingenieros agrónomos de la Universidad de Chapingo. misma que hicimos una propuesta real de cómo vamos a solucionar esto, vamos a crear el Consejo Municipal de Productores de Café por comunidad y se van a crear planteles de café o viveros de planta de café, misma que se va a repartir entre los productores de cada una de las comunidades, pero que también vamos a hacer análisis de suelo para que las plantas estén nutridas, para que los suelos estén nutridos y sean resistentes a las plagas y a las enfermedades que los atacan. Hay mucha confianza de la gente porque yo soy una persona con mucha capacidad, con mucho conocimiento, conozco a la gente de mi pueblo, conozco sus comunidades, pero sobre todo tengo la experiencia para poder gobernar mi municipio, que me enorgullece mucho y que sin duda vamos a hacer un buen trabajo junto con mi equipo de trabajo. Somos gente nueva, somos gente trabajadora, somos gentes honestas y vamos a trabajar mucho por el bien de Cosaurlan. Bueno, para mí es un reto muy grande, como usted lo dice, no ha gobernado una mujer, desde ahí se inicia el cambio. El cambio comienza con una administración encabezada por una mujer y de ahí continúa el reto de demostrar que las mujeres somos muy capaces de desempeñarnos en cualquier ámbito que se nos presente y sin duda ser presidenta municipal de Cosaurlan va a tener una diferencia totalmente y que les vuelvo a repetir, vamos a trabajar y vamos a trabajar muy bien y demostraremos que las mujeres podemos. Bueno, yo creo que antes a las mujeres no se nos incluía como ahora, ahora con la equidad de género se van abriendo caminos no solamente para las presidencias sino para cualquier trabajo y que los tiempos van cambiando. Ahora cada vez más vemos diputadas, presidentas, senadoras y eso nos abre pauta para que las mujeres cada vez más participemos y podamos hacer un buen trabajo en cualquier ámbito. El tema de salud aquí en Cosaurlan es algo que me preocupa. Tenemos solo una ambulancia que no abastece las necesidades para un municipio tan grande y que también en las clínicas no contamos con los médicos suficientes para poder atender la demanda de la ciudadanía y que en mi administración voy a trabajar fuerte y duro para que eso pase a la historia, para que la gente más vulnerable que no tiene recurso para ir con un médico particular sea atendido aquí. Que tenga la certeza de que va a venir a la clínica o a las clínicas y que los van a atender, pero no solamente eso, que les van a dar medicamento porque les dan atención pero no hay medicamento. Voy a trabajar fuertemente con la Secretaría de Salud, con la jurisdicción sanitaria, tendremos una buena relación para que ese problema ya no se presente en Cosaurlan. Básicamente los bebés con la temperatura, la diarrea, problemas musculares con las personas adultas, gripes, lo común, pero hay un problema un poco más difícil que a mí me preocupa porque estamos hablando de salud pública y es el problema de la enfermedad de ataxia. Anteriormente solo se sabía que era una familia en la que había padecido o padecía esta enfermedad, ahora tenemos casos en diferentes comunidades y mismo aquí en la cabecera municipal y empieza a preocupar a la ciudadanía porque no sabemos cuál es el motivo o la razón de que estas personas padezcan esta enfermedad. Es un problema grave que tenemos que solucionar o buscar solucionar, por lo menos investigar qué es lo que está pasando y por qué se presenta solamente aquí en Cosaurlan y en el municipio vecino de Tlaltetela. Y en el tema de turismo, como usted lo dice, tenemos una belleza que aún no ha sido explotada. Tenemos el río de los pescados, tenemos barrancas muy bonitas, muy pintorescas, tenemos ranchos, pero sobre todo tenemos la riqueza del café, que eso es lo que nosotros debemos de explotar y dar a conocer que el mejor café que se toman en las mejores cafeterías de México e incluso de diferentes países del mundo es precisamente de Cosaurlan. Nosotros tenemos que dar a conocer el café y que vengan hasta acá a Cosaurlan a conocer de dónde sale el café que están tomando. Tenemos miel, se da muy bien el limón, se da muy bien el tamarindo, se da muy bien el mango incluso, muchos productos más que nosotros podemos explotar, pero sin duda tenemos que atraer el turismo veracruzano principalmente, que vengan a conocer a Cosaurlan por estos paisajes tan bonitos que están ahí pero que nadie los ha dado a conocer. Claro que sí, también hacen vinos riquísimos de las frutas que se dan aquí, las frutas de temporada, como lo es la naranja, el capulín, maracuyá, entonces esos frutos que se producen aquí se hacen unos vinos riquísimos y que como usted lo dice los podemos dar a conocer pero ya con una marca y poner siempre en alto el nombre de Cosaurlan de Carvajal. Pudio, muchas gracias candidata y pues interesante la charla que sostuvimos hoy. Muchísimas gracias y un gusto recibirlos aquí en nuestro bello municipio Cosaurlan de Carvajal.